Si no tenemos memoria, no aprendemos. Si no somos críticos, no hay valoración y por lo tanto, todo se puede y nada importa. Eso era Carlos Monsiváis para México, para Latinoamérica y para los ciudadanos del mundo. Un recuerdo constante, un análisis acucioso. A Monsiváis le importábamos todos y por eso escribió casi de todo. Arte y cultura por delante y dentro de la cultura, sociedad, política, economía, historia, seguridad, conocimiento en sí. La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México rindió un homenaje en la sala Miguel Covarrubias al escritor Carlos Monsiváis, con motivo de su quinto aniversario luctuoso. En este homenaje más que merecido, y muchas gracias a Difusión Cultural, a Tere, a Berrosa, reconocemos a quien fue no solo el gran erudito, el implacable crítico y el peligrosísimo humorista, sino también el luchador solidario contra toda forma de justicia y discriminación. A la celebración asistieron sus amigos más cercanos, Rafael Barajas El Fisgón, Carlos Bonfil, Alejandro Brito, Rolando Cordera, Gianfranco, Marta Lamas, Fabricio Mejía Madrid, Elena Poniatowska y Genaro Villamil, quienes dedicaron palabras emotivas y metáforas en recuerdo al escritor y periodista. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Tus causas serán nuestras causas, tu defensa de las minorías, nuestra defensa, no seremos estatuas de sal, somos eso sí, tus amores perdidos, pero tú siempre serás el gran amor que enaltece y que todos buscamos en la vida. ¿Qué va a hacer México sin ti, Monsi? Con información de César Juárez e imágenes de Jaime López, Notimex.